Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Soy de ti Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara Que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios Y en un momento pues Sara hasta se rió Pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida Y después de tantos años de espera Después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy Esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos Pero cuando es que va a pasar Cuando va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir Hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la herenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Te amo Te amo Te amo Aún Te amo Te amo Te amo Te amo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo necesito Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y de tu amor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia No me dejes ir No, 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 no Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Un lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y que la herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventada Martillo en mano y mucho de todo Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Que la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro Hay aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Cien mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermeldará Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela Aunque me duela ayudar Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro Al taller del maestro Vuelve el sol a brillar Al taller del maestro En el taller del maestro Vuelvo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ellos dicen que no lo lograrás No, no eres de los que tienen cualidad Oh, 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 oh Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Oh, 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 oh Si quieres al destino arribar Oh, 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 oh Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dice que sí Pero con la atención lo que hagan de ti Guarda tu corazón, pon tu vista a Jesús Y te perseguirá con la mente y volver Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Agarra la bendición, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va a tu lado, ya no tengas temor No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, de qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final, qué más habrá Si lo sé, a veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Allá, más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Allá, más tiempo del que podamos soportar Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Y nos entregar La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Que lo mejor vendrá Para cruzarnos Para cruzarnos de lo antaño Y de su peso Y con certeza vislumbrar Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá que no mucha idea Que lo mejor vendrá Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios 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 De más que suficiente Amor Que me hace ser valiente Eres Eres Dios Eres Dios Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura mi victoria Tu abrazo Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca la verdad Tu abrazo me agradecer Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu abrazo me acepta y me hace palpitar OBack Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible 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 Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novenas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestras mi gloria Y en mi perdonción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota, se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambriento y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas amando, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mi Cuando recuerdes los momentos junto a ti A mi, a mi, a mi, a mi, a mi... Tus mejillas se gastarán de llorar por mi... Tus mejillas se gastarán de llorar por mi... Cuando recuerdes los momentos junto a ti... Raga sobre mí, amor Raga sobre mí, amor ¡Suscríbete al canal! 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 Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la vida que nos sana quedaran las cicatrices Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo Y que se lo lleven viento Y que se lo lleven viento Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado La memoria selectiva que me deja mal parado Una mesa mal servida, navidades sin regalos Es momento de insultar todo lo que no está resuelto Una tapa de revista en la tienda del recuerdo Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al redir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera ya no tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Del cielo llueven melodías La tierra canta en armonía La noche le declama al día Lo bello de ti En el silencio inexplicable En el murmullo de las aves Tu dulce voz latenta y suave Puedo distinguir Tan cierto, tan genio Tu presencia es buen abrigo Te revivo y tan respiro El pulso que aviva mi corazón El vino que me alegra el alma El pan que me sustenta y sacia La luz que me ilumina y calma Tan vasto eres tú Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Te revivo y te respiro El pulso que aviva mi corazón Tan cierto, tan genuino Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Y eres el pulso que aviva mi corazón Tanoso 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 Tu presencia es buen abrigo Yo te vivo y te respiro Eres el pulso que aviva mi corazón Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti ¡Gracias! 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 Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo, así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel, oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera. Para ver esa promesa, ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Allí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena, ahora es cuando te necesito. Confirmándome que no te has olvidado, dime que falta solo un poco para verte llegar, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo. Lo necesario del trayecto, nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante, de tu mano no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Se fue el temor, tengo paz, aquí estás. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel. Y comparado a mi Siri, con cuidado, de tulas, que me hagas con tu voz. En el relleno de cincuenta, las cosaspopas, tualas acavé que te ayudas a disfrutar. Y expresar, lo Levi, contra tuveías. 1f. Estoy al encuentro de suerte, sin oamerican surge. Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Precise de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda El temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más yo necesito Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Cúbreme, abrázame, 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 abrázame Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo que yo estoy a ti Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que siéntame en tu brazo Y en tu amor Tú ya sabes No me dejes ir, deja que siéntame en tu brazo Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Un lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma herramienta para Martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su secundra Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro Al taller del maestro Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma y el remel dará Maltillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará Al taller del maestro vengo 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 Al taller del maestro Vuelve el sol a brillar No, no Al taller del maestro vuelvo Vuelve el sol a brillar Vuelve el sol a brillar No, no eres de los que tienen cualidad Miran abajo y piensan que loco estás soñando Pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Tuya es la responsabilidad Si quieres al destino arribar Mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado Y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar Ahora hazte lo sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviéndate Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ellos dicen que no, y Dios dice que sí No pongas la atención, no te hagan mentir Guarda tu corazón, con tu vista Jesús Y te perseguirá, con tu amor Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Ve por tu sueño, agarra la bendición No tengas miedo, eres un hijo de Dios No te detengas, aunque te enfrente un león Mira hacia arriba, ahí está tu dirección Dios va de tu lado Ya no tengas temor Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Lo mejor vendrá La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá